Por eso, por eso, más seguro, vamos. Y 100 más, y 100 más, y no se ve, eh, con 100 más, más en el árbol, no, frena para la izquierda, para la derecha del Chueco, este es el Chueco. Y 300, tenen los firmes acá, y hasta arriba, tenemos una izquierda de un y medio por adentro, que se puede aportar. La izquierda de un y medio por adentro, que se puede aportar, se puede, y 50 más, derecha de un y medio larga, derecha de un y medio larga, con 50 más, de larga, con 50 más, y izquierda de un y medio, izquierda de un y medio y 300 más. Este es de un y medio, y 300 más, derecha e izquierda de un y medio, ras, a los 300, derecha e izquierda, de un y medio, ras, y sale con derecha e izquierda, ras, sale con derecha e izquierda, derecha, fondo, ras, y 300 más. No se vea, fondo, por el medio, no se vea, fondo, aquel por el medio, y después frenamos para adentro en la chica, la pródica. Después de este, frenamos para adentro en la chica, este lo va a ver. Ahí está la chica, la frenamos. Rally. Sale fondo, sale fondo, y 200 más. El no se vea, fondo, por el medio, con 200 más. Este por el medio, con 200 más, frenamos el cartelito, para izquierda de dos. Para izquierda de dos. Es la costa de izquierda. Este izquierda de dos, a costa, y 50 más. Tienen en este que son 50 más, derecha de medio. Veamos también. Aquí es la derecha de medio. Esta derecha de medio, con izquierda de medio. Con izquierda de medio, y 50 más. Derecha de medio. Allá a la derecha de medio. Con izquierda de medio. Esta derecha de medio. Con izquierda de medio. Y 50 más. Izquierda de medio, con derecha de medio. Esta izquierda es de medio, con derecha de medio. Y 30 más, derecha de medio. 30 más, derecha de medio. Y 30, no puede mediar. Este es la opción de medio, con derecha de medio. en la derecha de medio bien, derecha e izquierda a fondo, ras derecha e izquierda a fondo, ras y 30 más, loco fondo por adentro este loco fondo por adentro, 50 más, derecha y media derecha y media y en la derecha y en la derecha No, no, no. 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 No, no.